Hola voy a ir y le voy a spamear la Q y le voy a matar al tío o algo así, no sé, ya veremos, va con exhaust, así que quizás sale mal A ver, es un poco complicado Yasuo, porque en verdad el escudo y el early que tiene dan bastante por culo Y además el hijo de perra va con exhaust, así que puede ir muy mal, últimamente hay muchísimo Yasuo, mucho, 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 mucho ¿Por qué? No lo sé, no lo sé, pero tanto en solo Q como en cualquier normal que me juego suele haber uno o dos Yasuos Y... es complicado Me da un poco de rabia haber gastado el... el tema del... Vale He gastado exhaust En parte mal, en parte bien, en parte mal, porque no sé, tiré flash, en parte bien, porque tiré exhaust Tiro exhaust, así que puedo intentar medio abusar de eso ¿Por qué hizo eso? Ok, vale ¡Ay! Ha sido muy lamentable todo, pero ha salido bien Vale, tengo que empujar la línea porque se me han desposicionado horriblemente, porque el canon minion vino y dijo Perfecto, has ganado la línea, entonces voy a cagarte la puta existencia Desposicionándome, obligándote a empujar como un idiota Así que básicamente eso, pasó Y nada, a ver qué tal, voy a ir robo de vida El tío este no tiene exhaust, así que tengo que ver bien los timers Porque... Vale, el mío tiene menos tiempo que el de él Pero tardé como unos 20 segundos en gastarlo después de su exhaust Así que básicamente cuando tenga ignite tengo que saltar a muerte Porque si no... Si no me va a ganar por... Por... Me va a ganar Así que bueno, tengo un ítem de ventaja A ver si no me mato más Y nada, poco más gente ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Se pensaba que... Se pensaba que la... Que la W de Yasuo paraba la vida y elia Vale Pues ok, de aquí en adelante ya estamos Simplemente el problema que tiene este match es el early game Porque te puede ganar facilito con el tema de la... Del escudo y de que cada vez que vas a meter un minion la Q Viene el cabrón y te mete un autoataque Q y te cago un poco la vida Pero... Ha salido bien, así que deberíamos de ir estompeando este game Eh... Llevo... Oye, concentración profunda porque la idea es ir a Manamune Así que aprovechando la situación Vamos a aprovechar de ir a Manamune, ¿no? ¿Vale? Y no vale de nada Let's go Al menos le dejo un poquito tocado Pero bueno NP Y... Nada, eso Voy a ir a Manamune Voy a ir a 2.400 de oro Esta build no la recomiendo con Irelia Pero hay gente que me la pide Porque... La verdad es que sobre el papel funciona Y... Nada, poco más La hoja del rey simplemente está muy tocha Así que voy a ir Manamune Hoja del rey Y a ver si pillo alguna otra cosa No creo que pille Trinity Aunque no debería ir mal En teoría Así que eso, gente Estamos bien Al menos de momento Tengo R Estaba atento Nada, pero no... Sí, estaba atento el cabrón Vale Así que bueno Estaba muy atento Tiene el W y nada Salté con todo A ver si podía... Si podía pegarle Con la R Y si le pegaba con la R Le metía todo para adentro Y lo mataba Pero bueno, nada Estaba atento el hijo de puta Y nada Así es la vida NP Vale Nada, voy a pillar esto Y pico A ver si puedo Y a seguir Igual ya os digo Que si tuviera hoja del rey Esta partida Y el doble de Snowball Pero solamente por el vídeo Acabaré haciéndome Manamune Y bueno Sería un poco decepcionante Vale Me faltan 1.500 de oro Yo creo que al principio No va a rentar mucho Pero luego la larga sí Pero sobre todo Haber pillado robo de vida Primero para asegurarme Contra el Yasuo Me va a joder un poquitito También Tenemos un problema Que es que no No tiene pinta De que De que haga mucho En el asunto Así que Digo al menos en línea Contra un Yasuo Porque está jugando Porque está jugando como Uy ¿Cómo? Hubo un golpe de torre Que me dio Literalmente de free De la nada Vale Mala mía En plan Me pegó el Yasuo Digo el El Jax Y hubo un golpe De la torre Que fue como ¿Cómo me pegó esto? Y Al menos ese Se fue el sentimiento Que tuve Y Me mató Porque ese daño No eran Junto con mi W No eran dos torres Han como tres golpes Mala mía No pasa nada Un poco de rabia Y nada eso Sin más gente Seguimos bien Cualquier cosa Así que No va a cambiar la línea En nada Por una kill Al menos En este caso Si el Yasuo hubiera sacado Un item entero Te lo puedo entender Pero así No va a cambiar nada Vamos a seguir tranquilitos Me gustaría hacer roa De hecho Estoy viendo Que si debería Estar haciendo roa Pero tengo placa gratis ¿Pillo segunda placa? No Me voy a mover Y luego ya veo que hago ¿Voy? No Voy, voy, voy Me da tiempo Me da, me da, me da Troleo Troleo el Jax Si le meto a Reignite Lo mato Listo Bueno, un poco caótico Tío, todo lo que estoy haciendo Es súper caótico No es nada limpio Pero Lo siento Me lo tengo que llevar Bueno, realmente Estaba pensando Que me faltaba Mil y pico de oro Pero Estaba pensando Que me faltaban Como mil y algo De oro Para la Maramune Digo, como mil seiscientos O mil quinientos Pero no me faltaban mil cien Nada, no Podría haberle dejado el canon Va, da igual Lo he hecho, he hecho esta Llega a tener ultimate La Kale Y lo rediveamos Pero bueno No es el caso Así que Placa ahí fuera Ole Tío, como puede tener La increíble suerte De que Viene este Con su increíble Magia Artística O algo Y dice En plan Viene Y dice Así de la nada Ok Por alguna razón Mágica Mi cerebro Funciona a la mitad Y voy a revisar Aquí Aquí ¿Quién va que hay? Nadie Es como Ok Pues muy bien En plan Lo he matado Y él me ha matado Pero no tendría que haber existido Esa pelea Esa pelea solo existió Porque Porque tuve una suerte De mierda Hay que admitirlo Tuve una suerte De mierda No hay otra forma De llamarlo Por muy mala suerte Pero bueno Voy a ir para la top lane Ya que La kill está en medio Hemos hecho medio swap Y a ninguno de los dos Le viene mal Que me muero Así que Eso, gente MVP Estoy como casi seguro De que me salvaba Pero Por asegurar Mejor Mejor MVP MVP del game MVP del puto game Me ha hecho mierda El 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 Silas No pensé que me tendría tantísimo Dios Me destruye por todos los lados Yo entré súper tranquilo En plan No, no creo que me mate No creo que me haga nada Me destruyó No me esperaba Ni un cuarto de ese daño Pero bueno Oye, mira La partida Está quedando De momento Bastante linda Bastante más de lo que esperaba Ojalá la torre Resentiera la pasiva Porque si podría pegarme Ya Directo contra el Silas Lo veo por aquí ¿Qué hace? Pensé que no Que no ganaba ¿Cómo no iba a ganar Si es de nivel 11? Al lado de un nivel De un nivel 11 Ay, carajo Vale Esta sí que no lo gano Oh Qué mala suerte No vi al Este Estoy jugando muy mal Vale No pasa nada Al menos ya tengo Jaddle Ray Y me voy a hacer Tabis Por el equipo que tienen Creo yo Y de aquí Debería tirar a baile De la muerte Sí Está demasiado roto Este ítem Como para no hacérmelo Y Y nada Puedo seguir Voy Voy bot Voy bot Y Debería ganar El 2 contra 1 Con los ítems que tengo Pero Lo ganaría seguro Si tuviera la maramune cargada Pero no lo tengo Así que bueno Yo qué sé Voy bajando Y a ver qué tal Así que eso gente Pero Quizá hay que pegarse Literalmente ya Pero No Hoy me han hecho rico El bodyblock Me hicieron rico Bodyblock Sé que no fue consciente Pero Ese bodyblock Me traje dos golpes Por eso No es tan relevante Vale No voy mal La Kayle Puede que muera ahora Pero No es tan Tan importante Nice Uff Estaba hiper tocada La La otra Así que fue como Vamos para adentro a morir Que es lo peor que podría pasar Si me muero XD Y si no me muero Pues XD Eso está free Así que debemos pillarlo Esto está en 120 Digo en 120 En 220 En 250 Que digo 120 Qué mierda he dicho el número Pero No sé Siento que no es suficiente todavía No sé qué hace la botlane Estando esto aquí free Es que deberíamos estar haciéndolo Pero Ahora me da Me da miedo Porque no tengo Ojo Lo matamos Bueno no Porque ¿Qué hacen En mid? Es que no sé Qué hacen en mid Cosas buenas Hemos pillado el dragón Cosas malas Hemos muerto Sin ningún sentido Porque Estaba La El Esreal Y la Soraka en medio Y es como ¿Por qué? Literal Les regalaron El objetivo Es como Porque Puedes poner de excusas Ya pero Pueden tirar el heraldo Ya pero Si vamos todos Nos posicionamos Luego Hacemos el dragón rápido Y nos reposicionamos Al fin y al cabo El objetivo ha sido el mismo Se han llevado dos torres Pero con la diferencia En que hemos muerto 3, 4 En vez de 1 o 2 Bueno Voy a 8, 4 El problema es que Tienen bastante cosa Para sesearme Y cagarme la vida Y Estoy perdiendo Un item entero Por hacerme la manamune Por jajas Así que Va a estar Complicado esto Me deletea Hombre Un poco normal Que te deletea Ya es Meh Yo que se Doble kill Si no estuvieran Esas tres mierdas En medio Iba A muerte Oh estaba el otro Arriba Nada mala mía Ah no era la No no Da igual Que hago Tirándole a la nada Quiste Ya tengo la danza De la muerte No debía de perder Ninguna pelea Al menos de forma Voluntaria Bueno si me pegan Dos pa' uno Si Tres pa' uno Se ve Se ve Como de un color Super rojizo Como si mi habitación Fuera rojo Rojo sangre Pero No ¿Por qué? ¿Por qué tengo? ¿Por qué? ¿Por qué hay este color raro En la cámara? Seguro que es algo De configuraciones Que se ha puesto solo Por algún reinicio F No sé cómo sigo vivo No sé cómo mierda Sigo vivo Honor igual Porque la Antes se sacó Bastante la polla Ahora no sé No sé qué hizo No me fijé Pero Con que hizo La mitad De lo que hizo Antes Me vale bastante Ole Vale Nada Tengo que ir a Estera Y quizá voy No voy a ir Cuchilla negra Porque no tienen tanques Así que No lo necesito Pero bueno Así estamos bien Estamos bien Vale Quizá voy a Ángel Voy a ir a la Titánica Sin problemas Contra el equipo Que tienen Me vale De bastante tanqueo No tengo la R Y eso es lo que más Me molesta En esta situación No No morí Vale Pero ellos se fueron conmigo Al menos Tenía que tirar roja del rey Y no la tiré por mala Por malo Igual la R De la Kay Me dio un montón De tiempo Y me permitió Curarme un montón Y tal No tenía los cooldowns Tiré la Q Al dragón A propósito Para tener un stack Y luego recuperarla Para cuando tuviera la R Pero salió muy mal Mara mía Igual Sí salió bien Porque creo que pillamos El dragón nosotros No, no lo pillamos Hijos De perra Lo robaron Nos lo robaron Mala culia Y nada Así es la vida Sí, voy a Resterak Necesito el tanqueo Y ya Necesito también la Maramune A ver cuando mierda Me la acabo Pua Me falta un rato Igual tampoco tanto Para lo que tardé En comprármela Pero Yo que sé ¿Nos pegamos? ¿Hacemos algo? ¿O no hacemos nada? Ambos me valen Con que sepa qué hacer Me valen Ok, no hacer Oh, wow No, estás de broma Que se salvó Con el knock-up De la R Oye, ¿puedo moverme? ¿R? Vale Estaba spammiéndole la cuba En la cara Pero da lo mismo Vale, está bien Vamos, dragón Digo Valón Ni siquiera me ha acabado El joder Ahora sí Vale Pues estamos bien Me lo van a robar Se lo dije Se lo roba la kill Creo que aquí Voy a pillar Voy a pillar ángel Puedo pillar baile de la muerte Porque tienen dos personajes Que meten daño mágico Bueno, tres de hecho Porque este tío también mete daño mágico Pero no Bueno, si veo que estoy mal Sí Pero no creo Quizá haber empezado con espadón Con la cantidad de daño Que tengo encima No, no No fue lo más inteligente Pero Yo que sé Vamos a eso Uh, lo pilló Oh Bueno Ole Antes Tenía la pasiva activa Sin tener fervor O Es un bug visual Oh, sí Si lo para ¿Y por qué antes no lo paró? ¿Que ese se buggeó? Ah, no sé Pero juraría que no lo paraba El muro de Yasulae de Irelia Estaba bastante seguro De hecho Debemos intentar algo Sobre todo por parte del Ezreal Que tiene que meter El par de autos Ahí O si no Básicamente no vale De esto nada ¿Sabes? Nice Y aquí ganamos Vale GG Me acabé la Manamune Y he acabado con 18 kills ¿Eso significa que la Manamune está OP? Y no Significa que la Hoja del Rey está hiper rota Así que jueguen Hoja del Rey con Irelia Ignore la Manamune Es una puta mierda Toda esta build Sin la Manamune Os pilláis un objeto de tanque Y os pilláis Ángel Guardián No, o sea Cualquier mierda Y ganáis la partida en 20 segundos Así que eso gente GG Igual play Así que eso He sido top daño Y ahí están mis runas Y lo siguiente Pues Ángel Y todas esas juegas Os quiero un montón Nos moláis Este es Tónico de Distorsión Temporal Bueno En plan para que me deis el cono Porque sé que es una runa Para este Así que eso Chao Esta no es mi Bueno sí Es mi smurf Es mi novena Décima smurf En la que solo juego Autofill Por eso me quiero pegar un tiro en la polla Ahora sí me voy Os quiero un huevo Nos moláis Chao Chao